Ya empezó el video del día 3 porque son las 2 de la mañana y llegamos al hotel. Estamos bien cansados y vamos a dormir unas horitas a las 6 de la mañana a desayunar. Y estoy bien cansado. Y ya nos vamos temprano. Toca su aire. Susa la tarjeta. Bueno gente. Vamos a descansar. Así que mañana desayunamos. Sí, se va. Se va a guardi para el cuarto. Nos vemos. Después de llegar a las 2 de la mañana, nos vamos otra vez. Y ahora es que bien lo sabroso. Vaciar el vagón. Fabricar la paleta. La paleta no. Las. Pesarla. Para enviarla. Así que el día comenzó. Bueno gente. Y el cansancio es tanto y tanto. Los ojos no quieren abrir todavía. Y yo no quiero ni desayunar. Me voy a llevar esta arma secreta. Para el camino. De verdad que estoy muy cansado. Y tengo sueño y todo. Así que el desayuno no lo perdimos. Más adelante comemos algo. Había que descansar un ratito más. Está duro. Y ahora es que vamos a sudar a chorro. Pero faltan dos horas y media para llegar al muelle. Así que si alguien guía yo lo puedo descansar un chinchín. Bueno. Ya salimos afuera. Aquí tenemos a Chuck Norris haciendo su ejercicio. Chuck Norris. Chuck Norris. Y yo me llevé mi desayunito. Y era el guineo ahí. Era señor del cajón. Nos fuimos. Yo estoy como Coco. Pero si hago esa cosa hay un mito que caigo al piso. Vamos para allá. Y aquí tenemos a la Gladys. ¿Senta? Sentadita de atrás esperándonos para que las puertas estén más bajitas. ¿Verdad? Contra bendito la nena. Oye dejamos el cajetón abierto toda la noche. Fue tan el cansancio que no compramos ni un candado. Pero esto se le va a sacar ahora. Dentro de dos horas nena ya no vas a sentir nada de peso. Así que vámonos. Bueno gente. Y llegamos aquí a donde yo voy a entregar toda la mercancía. Acaba de llegar un tronco. Ah y se fue. No lo vieron. Llenito de mercancía también para allá. Para guardia off road. Qué bueno. Y tenemos este de acá lleno también de mercancía. Así que van muchas piezas para allá para la tienda. Así que vamos para acá abajo. Mira, 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 mira. Se va para Puerto Rico. Aquí tenemos tres. Tres que estaban aquí. Qué bueno. Mira, 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 otra más, otra más. Otra más. Cómo van las casetas de camping. Ave María purísima, brother. Una, dos, tres. Y allá tres más son seis. Yo te digo como seis. Son doce paletas. Viene, viene, viene. Se va. Esto es lo duro. Hay 30, 40 vueltas por cada paleta. Viene y te vamos a sacar la puerta cuántas, cuántas libras le metimos al cafetoría. Qué pena que es de mi pana. Mirá, que no he agentado. No lo trabajó bien. No lo trabajó bien. No hay break. No hay break. Guardi por aquí. Bueno gente, para que ustedes vean Que no estamos aquí diciendo que si 40 clientes Que si no sé qué Miren esto, Richie Número 29 A ver cuál más buscamos A ver cuál más buscamos por aquí Este, el 26 Adrián, mira el 23 Este es Edwin, eres tú El 26 Mira otro más de Richie, 29 Adrián 26 Adrián el 26 Búscame, mira, 42 45, el 38 Son 68 clientes 6, 8 El 42 Juan De verdad que Es impresionante, miren Tenemos esas dos También llenas de nombres Y números Cada caja tiene un nombre Digo un número y un nombre El 10 Están desde el 1 Hasta el 60 y pico Vamos a ver qué más tenemos por aquí Emanuel el 18 Minion El camarógrafo Alex Alex De la Alex El de la Gladiator Oye Heavy Mucha El 10 Vamos a ver Todas esas son mías también Y ahí mismo Se mete un pumbagón de eso Bueno, lista la paleta Y para el que me da dislike Un poquito de caca de pichón Te puedo dejar esa caja también Caca de pichón para ti Para el hater Vámonos, vámonos Gente, vamos a ver si Me complacen y me las pesan Tenemos dos aquí Dos Tres Cuatro Cuatro y media Cuatro paletas y media Vamos a ver Bueno, gente Y terminamos Cuatro paletas y media Y miren la camisa Que negrecita se ve, ¿verdad? Es sudor Vamos a grabar Eso que te mojaste fue Y Edwin Me cayó agua Agua del cielo Que cayó Mira, mira Miren el colorcito Miren el colorcito Miren el colorcito Que se supone que hacía abajo Y miren la arriba Va para el de las nenas ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dale, dale Entra, olvídate de eso Voy yo ya mismo Después me decían Bájalo No, súbelo Bueno, ¿y cómo estuvo esa jornada? Del carajo, ¿verdad? Día, diablo Disculpen, disculpen Se me fue Contra, pero es que está duro Está duro, de verdad Hacer esas Bueno, imagínense Cuando yo lo hago solo Hay que Bueno, iba a decir otra mala palabra Así que no Bueno, gente No está fácil Pero La mitad del viaje Ya está logrado Ahora vamos a ir a A comprar unas cuantas cosas Herramientas Un par de cosas ahí Bajará la tienda de vitamina Por fin Y de ahí a Orlando Volvemos y subimos Descargamos Y nos vamos para Atlanta A entregar el bumper Y el carretón Así que seguimos Dando más puertas Bueno, gente Y aquí salimos ya Del garaje mío preferido Aquí en Jacksonville El pilot Todo está brutal por dentro Me hubiese gustado grabarlo Pero Ya saben por qué La música Vamos a comernos algo No hemos ni desayunado Y de aquí Salimos para Hargol Freya Con pareja mienta Así que Vamos a ver Qué nos compramos allí Bueno, gente Y aquí les presento Mi desayuno Una ensalada Bien nutritiva Con huevitos aquí Y compré también Un pote lleno De más huevos Les estaba diciendo Aquí está el desayuno Ya lo abrí Tenemos un huevito ahí Tenemos como cuatro aquí Así que De repente Esta guagua Puede convertirse Son huevitos hervidos Hervidos Fríos Son muy buenos Así que Vamos a darle Muerte Con un poco De esta Cosita Así que Vamos ahora Camino a la tienda De las herramientas Llegamos aquí A la tienda De las herramientas Si no hay musiquita Le grabamos Si hay musiquita Nos echamos Así que Vamos a ver Pasa por ahí Si hay musiquita Estamos fulleteados De herramientas A de esta Vecis que compramos Y todo esto Todo esto Oye Son muchos Muchos Miren todos los papeles Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y ahí vamos a llenar Otra vez el carretón Bueno gente Y otra sudadita más Cargando la Gladys De las herramientas De Andrés Que se compró Para su car wash Y Yo para el taller Para los nuevos empleados Son dos Y me compré Una cajita de herramientas Para mí también Para tenerla en mi casa nueva Poder bregar con mis cosas No tener que ir para el taller Así que vámonos Bueno gente La verdad que esto ha sido Un teje menije Fuego a la lata No sé cómo lo dicen En esos países Pero Cuando uno ya está sintiendo Empezando el airecito Y el descanso Vuelve otra vez la cosa Fuimos a Jargolfrey Nos llevamos medio Mundo de jamientas Miren cómo están aquí Los adhesivos De jamientas Y me faltó Un Recipiente De lavar Piezas Eso tengo que ver Cuando lo consigo En otro lugar Voy a ver si voy a Orlando O algo así Este Ahora vamos bajando A la tienda de vitaminas A recoger Un dinerito Y a recoger Unas cuantas cosas Que nosotros habíamos enviado Para El viaje de overlanding Hacia Hacia California Se dañó Y pues vamos a recoger Esas cosas Para mañana Volver otra vez Al muelle Dejarlas allí Descargar todo Preparar paletas De lo que vieron Que echamos adentro De la caja No sé si grabé Adentro de la caja Bueno anyway Y si no grabo Ahorita te grabo Para que vean Lo que está allá adentro Y entonces De más Nada Empezar a guiar para Atlanta Para esperar el viernes Y no para Puerto Rico Así que Seguimos grabando El día de hoy Tercer día Viaje de emergencia Estamos aquí otra vez En Jeepers Dengan Truck Accessories Que Estoy hablando con Ricky La Gladie Quiero ir a verla Ya que estoy por Orlando Darle mira Mucho amor y cariño Jaime va a ver su Jeep Tuvimos un pequeño problema Pero vamos a resolverlo Y de una vez Estaba recogiendo Unas cuantas cositas Que me llegaron Así que Vamos a ver Cómo resuelvo Un pequeño problema Que tengo Con los brazos De unos clientes O es que ya no quiero Seguir esperando Es lo único que me falta Para poder terminar Esos Jeep Así que vamos a ver Cómo él me puede ayudar Con eso Bueno gente Y les voy a enseñar Al Guito Tengo uno o dos clientes Esperando Desde mayo Por sus brazos Lamentablemente Yo aunque pierda Los voy a resolver Ustedes ven estos brazos Los nuevos Alpine Miren el precio 1696 Se los voy a dar Para resolverle su Jeep Y que puedan ya salir Contentos de Guardi of Rome De esta manera Voy a bregar con ustedes No me importa Si pierdo Pero yo su Jeep Lo voy a terminar A la buena o a la mala Así que vamos a meterlos El carretón Para llevarnos Para llevarnos Para Puerto Rico Bueno gente Ya vamos guiando Para la casa de Ricky ¿Dónde está quién? La Gladys La voy a ver otra vez Pero ya pronto Tengo La Gladys Mira Andrés Viendo a la Gladys Jajaja A ver María Qué bella y linda Vamos a poner la goma 40 Aquí Para que ya se está acercando El día de que Se va por Puerto Rico Así que vamos a hacer Mucho overlanding Mucho mucho Todas las cosas Que me compré Para usar en Rubicón En Moab Las voy a tener en Puerto Rico Y vamos a empezar A hacer overlanding Así que Prepárense Que van a empezar A ver muchos videos De comida Y todas esas cosas Bueno gente Y aquí ya tenemos El Jeep de Jaime Se fue Se fue Jaime Se va Se va Para Puerto Rico Conducido por Ricky Que no lo vemos ahí Pero está ahí Y le voy a explicar Un problema que hay aquí Aquí Me gusta ser bien sincero Y con la verdad Uno va Al fin del mundo Nunca Se puede decir mentiras Porque las mentiras Es lo que te hace Un mal negociante ¿Y qué pasó aquí? Este Jeep estuvo alineado Al lado de ese buggy Que ven ahí Durante cuatro meses Y pico Y ven esos Esos cositas negras Que tienen ahí Tienen un desagüe Y siempre que llovía Miren el humito blanco Les voy a explicar Por qué Siempre que llovía El agua Iba desaguando Encima del filtro Del supercharger El filtro del supercharger Como quiera Tiene cartón Así que se pueden imaginar Lo que sucedió El agua Entró Adentro del intercooler Trancó El motor No se dañó Lo trancó De una manera Que dañó El starter Escucha Ahí están Dándole para abajo Allí Y tuvimos que nosotros Ahora sacarle El supercharger Es más Voy a voltear La cámara Para darle a ustedes Bueno entonces Pues espérate Que estoy bien mal peinado Ricky sacó El supercharger Hace un dos días Atrás Llegamos ahora No les enseñó las manos ¿Verdad? Están medio asquerositas Pero llegamos ahora Cambiamos starter Limpiamos todo Succionamos el agua Del motor Ya esto me pasó En República Dominicana Y ustedes lo vieron En un video Búsquenlo ahí De la gira República Dominicana Un Jeep Sundió en el agua El DLSL Pues ahora el de Jaime Tenía agua Sacamos todo el agua Soplamos el intercooler Limpiamos todo Gracias a Dios El Jeep Prendió súper bien Le echamos aceite Por eso ven ese humito blanco Ya quedó nítido Y ahora la misión De nosotros Son las 8 de la noche Y miren que lindo No ha oscurecido en nada Ave María Si en Puerto Rico fuera así Tuviera yo un segundo turno En la tienda Eso yo se lo aseguro La cosa es Que ahora nosotros Vamos a ir A quedarnos a dormir Cerca de mi tienda De vitaminas Aquí en Clermont Florida Mañana ustedes van a ver La tienda de vitaminas Van a conocer a mis socios Y entonces de ahí Vamos a cargar unas cosas Que llegaron allá A la tienda Mercancía que yo envío Para allá Nos vamos a venir acá Recogemos los dos Jeep Vamos a ir a Jacksonville Y los vamos a entregar Y por fin van los dos Jeep Para Puerto Rico La Gladys no se había ido Porque oye Yo me sentía mal con Jaime Y yo quería que mi Gladys Se quedara aquí Hasta que se resolviera Con su Jeep Así que gracias a Dios Estamos todo bien Oye miren esa máquina Se ve perra ¿Verdad? Motor LS El mismo del Caterpillar Están dándole Están dándole Para abajo Al Jeep de Jaime Y el de pasajero Que cosa Bueno Jaime Bueno gente Y aquí ya les expliqué Quise decirles Lo que estaba pasando No les quise grabar ahorita Cuando estaba desmontado Porque no sabía Si decirlo Pero de verdad Ustedes son mi familia Y a mi no me gusta Ocultar nada de las cosas Las cosas se dicen Sean buenas Sean malas Así que nada Estamos aquí Guardi off road Siempre para ustedes Y todavía este video No ha acabado Así que seguimos el día de hoy Sigue el día Y yo sigo grabando Bueno y estamos sacando Las cosas allí de Jaime Escucha quien viene por ahí La nena de casa Mira, mira, mira Y quien está guiándola Quien está guiándola Dímelo Te curate Ese tío no la guiaba ¿Verdad? Seguro tiempo ¿Ya la extrañaba? ¿Verdad? Qué linda se ve la nena ¿Verdad? Que me tienen chula Está loca por estar Al lado de Willy Bueno Deja que nos vamos en ella Dale Bueno gente Y ahora sí Terminamos Vamos de camino A Clermont, Florida Donde está la tienda de vitaminas Vamos a quedarnos en un hotel Se acabó ya por el día de hoy Andamos En la Gladi Así que Estoy contento y feliz Mañana voy a llevarla Para El muelle en Jacksonville Para Crowley Que son la gente Que nos van a llevar El jeep de Jaime Y la Gladi también Vamos a descargar otra vez El carretón Que lo tengo a mitad De cargado Y de ahí nos vamos Para Atlanta Para donde Irán A devolverle su carretón Y a donde No puede ser No puede ser Que se me olvide el nombre De él Irán Y Y Y Disculpame Brother Se me olvidó El nombre Tuyo Brother El que me prestó El Bomper ¿Cómo se llama? No, 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 no Coño Yo necesito acordarme Ese tipo Ricardo Es el del Bomper Exactamente Jaime Ricardo Es el del Bomper Irán Es el del carretón Ahora mismo Dejamos en Casa de Ricky La Gladiator Roja Con el carretón Cargado Vamos a buscar Otra mercancía Que tenemos acá En la tienda de vitaminas Viramos para atrás mañana Cargamos el carretón otra vez Nos llevamos los tres vehículos Dejamos los dos en Jacksonville Y ahí Descargamos Voy a volver otra vez A la tienda de De herramientas Compro un par de cosas más Que se me quedaron Y de ahí Entonces nos vamos Para el Lanta Suavecito por y para abajo Cuatro horas y media Nos comemos unos frijolitos charros ¿Verdad? No más frijoles charros No más frijoles charros Por favor Así que Ya de ahí Nada Pasarla bien Hasta por la noche Y por la mañana Amanecer en el aeropuerto Para llegar a Puerto Rico Y ver qué van a hacer Con nosotros Si nos van a hacer la prueba Qué va a pasar Si nos mandan para cuarentena Qué va a pasar Ustedes se van a enterar En el día Número Cinco Hoy es el día Tres del viaje de emergencia Mañana Cuatro Terminamos todo el revolú Y el cinco Le contamos Qué vamos a estar sucediendo Así que gente Gracias por estar en el video No olviden suscribirse al canal Y Nada Mañana le tenemos otro video más Gracias por ver el video Tres del viaje de la noche Dimitri